Que la historia que propone, pues, ya tenga un cuerpo, ya se puede analizar, ya se puede arrancar y me parece interesante. Ada, bueno, si es una muchacha de 22 años, universitaria, ¿qué tal es? Ahora también tiene que pensar en el otro personaje, ¿no? En este, en el monstruo. De hecho, ya tengo la idea de cómo lo quiero, pero no le tengo así definido como Ada la personalidad ni nada. O sea, no sé si es necesario con el monstruo o... Un monstruo, por más monstruo que sea, también tiene sus, ¿sus qué? Sus motivos de hacer las cosas, que lo impulsa a hacer todo ese tipo de cosas. Obviamente puede que los motivos de un monstruo sean bastante sencillos. Por ejemplo, voy a decir una cosa, solamente quiere ver destruir el mundo. En serio, no tiene motivaciones económicas o qué sé yo, para hacer lo que hace. Solamente lo hace porque le gusta ver caos. Y eso no tiene nada malo, está bien. Y eso también lo puede hacer un monstruo. O hay monstruos mucho más complejos con personalidades, por así decirlo, humanas. Quiero poder, quiero destruir, quiero ser el mejor, quiero... Tengamos en cuenta que todo esto de los monstruos, dioses, héroes y todo esto, parte de la mitología. Todo su nacimiento, parte de una mitología y la mitología como tal, parte de ese imaginario humano, propio del ser humano, ¿cierto? Que nos invita a idealizar ideas, formas o características físicas o psicológicas de un personaje. Los dioses como tal, todos los dioses de la humanidad, no son más que la representación del yo, la representación del humano, ¿cierto? En sus mejores cualidades o características. Hay dioses más perfectos que otros, hay dioses más poderosos que otros, pero aún así no dejan de ser, cualquiera de ellos, una representación de lo que el humano le gustaría ser, ¿cierto? De lo que es perfecto para el humano y su representación. Eso hablando de dioses, así mismo hablando entonces de demonios, o en este caso hay algo que está muy compenetrado, que son los monstruos, monstruo y demonio, digamos que se ve como lo mismo. Es lo mismo, es la representación de todo lo negativo del humano, lo que no me gusta, lo que me parece malo, lo que me parece terrible, lo que me parece terrenal y pecaminoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos entonces del monstruo más conocido, pues Satanás, el diablo. Él representa todo ello, todo lo malo, ¿no? Representa la avaricia, la codicia, bueno, el asesinato, todo lo malo lo representa el diablo y incluso es feo y todas esas cosas. De ahí que su monstruo también debe tener una personalidad. ¿Por qué es monstruo y no es una persona normal, si me hago entender? ¿Por qué el monstruo tiene motivaciones de capturar personas en los callejones y llevárselos para hacerles daño? Voy a decir cualquier cosa porque obviamente no conozco su historia. ¿Su monstruo gusta de raptar mujeres? Entonces, porque en su capacidad de monstruo, él puede discernir de cierta forma, digamos que podría oler la bondad. Puedo distinguir la bondad de una mujer o la pureza de una mujer. Y la pureza me incomoda. Soy un monstruo. Recuerde que a mí la pureza me incomoda. Soy un demonio. Así que mis víctimas son mujeres jóvenes puras que todavía conservan esa pureza en una sociedad corrompida. La sociedad corrompida como monstruo es lo que a mí me gusta, lo que me parece divertido. Una persona que se mantenga en los principios me incomoda. Entonces, como monstruo, pues la ataco, la capturo, abuso de ella, la golpeo, qué sé yo, como monstruo. Entonces, también necesita una motivación, necesita una psiquis que lo haga interesante. Si se da cuenta, esto le funciona mucho para armar ese personaje, lo que estoy diciendo. Que no quiere decir que sea como lo tiene que representar en su historia, ni mucho menos. Pero definitivamente le serviría. También le sirve para armar la parte física de su personaje. ¿Cómo sería este personaje? ¿Cómo se imagina usted? Así, por ejemplo, si yo le hiciera una descripción, le diría, venga, hay un tipo, bueno, mentira, no es un tipo, un monstruo, que tiene estas características. Detesta la pureza, detesta las mujeres puras, ama la corrupción de la vida. ¿Cómo se lo imagina? No sé, instintivamente el humano, mientras va escuchando palabras, se va haciendo una forma o una figura mental de la persona de la que se le está hablando. En este caso, puede ser monstruo. Eso le sirve también para ir armando su personaje. Vamos a decir algo, por ejemplo, el monstruo rapta mujeres. ¿Qué características tiene que tener un personaje que rapta? Posiblemente brazos muy largos, uñas puntiagudas que le sirvan para atrapar a sus presas. ¿O qué tal si las rapta desde el cielo? ¿Será que tiene alas? Unas piernas de tipo águila o garras gigantes para atraparlas, raptarlas. Dice que también abusa a las mujeres. Posiblemente con esas mismas garras le sirvan para desgarrar ropas. ¿Cierto? Es fuerte, es delgado, posiblemente sea delgado. Yo me lo imagino algo delgado, porque necesita esconderse entre las sombras. ¿Cierto? Recuerden que atacan callejones oscuros. Una persona muy voluminosa, pues sería como difícil de esconder. Mientras que alguien delgado, de pronto tenga mayor facilidad. ¿Se ve? Entonces con ese tipo de cosas, uno dice, bueno, yo puedo armar un personaje con este tipo de descripciones, incluso psicológicas, ¿no? De su psiquis. Entonces me parece interesante. Todas las cosas que yo acabo de decir son las que se anotan en un papel. Se van anotando, se van anotando. Y se va armando un personaje, se va formando de una mejor manera. ¿Listo? Bien, Fernanda, cuéntame, ¿cómo vas? Pues, la verdad, profe, más o menos. Más o menos tirando mal. ¿Qué pasó? No he hecho mucho, no he hecho nada mejor dicho. ¿Por qué? No, profe, no sé, la verdad. Ayer me distraje y pues no hice nada. Pero hoy sí concentradita haciendo eso. Es que ayer llegó una tía con un perrito nuevo, cachorro, entonces me distraje. Pilas, pilas, ustedes saben que el tiempo en universitaria es corto, ¿no? Sí. Tenemos 20 días para, pues 20 días de clase, ¿no? Más fines de semana y todo esto. Para entender un tema, armar un personaje. Bueno, en este caso, entender un tema, sacar un producto, aprender. Tener, tenemos poco tiempo para sacar las cosas y no podemos de un día, o sea, yo le dije, esta clase es un taller. Y como un taller, es su nombre lo dice, ¿no? Taller de narración gráfica. Y como taller, ¿qué se hace en un taller? Trabajar, ¿sí o no? Eso es lo que se hace en un taller. Entonces, pilas con eso. Bueno, usted envió unos dibujos aquí en César. Voy a revisarlos. Profe, yo le iba a preguntar, para el cómic, ¿usted pide un número de billetas específico? ¿Un número de páginas o lo que sea a salir? No, no pido nada en específico, o sea, un número, no, no me parece que el trabajo se va a medir por la cantidad. Estoy buscando aquí, a ver, qué fue lo que trajo este man. Muy manga, ¿no? El moñito ese de colegial. Ese típico, la típica colegial a manga. Falda corta y el moño. 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 Sí, o sea, es claro el estilo que le quiere dar. Le pregunto, ¿sí quiere eso para su cómic? Si es así, no hay ningún problema. Sí, señor, es que es lo único que conozco, entonces ponerme va a ser otra cosa. No, es lo único que conozco. Complicado. No, 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 es que si me pone a diseñar un personaje de profe Capate que me sale solo manga, entonces. Me gusta más. Ahí hay una propuesta que hice. Ada, Ada, perdón. Ah, sí, sí. No, es que antes de definir todas las características de personaje y lo que sería el nombre, empecé a bocetar muñequitas. Sí, ¿no? Y eso es hoy, César, eso es hoy. Me salió la típica colegiala. No, la colegiala como que es colegiala, César. Sí. Y ya cuando le definí que era universitaria, entonces ya le cambié, le quité el uniforme, le puse pues otra ropa diferente. O sea, esta es la segunda versión, digamos que se acerca más al final, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, ahí sí estamos. Me gusta más, se ve mucho más libre el personaje, no se ve encasillado. Que no está mal encasillar si estamos hablando de una historia de colegio, pues no está mal que la gente tenga uniforme, porque pues obviamente hay que encasillarlos dentro del ámbito colegio. Pero si estamos hablando de la universitaria, sí me parece que va bien, definitivamente. Me gusta, ¿no? Me gusta harto el personaje, me gusta la propuesta de cabello, todo. Obviamente ya vemos cuál es el estilo, que va a ser un estilo, hay manga, anime manga. Entonces, nada, siga trabajando en ese concepto que tiene final, me parece interesante. Empieza también a buscar una carta de color, un color arma un personaje, ¿cierto? Dice de quién es, si la ha visto todo de negro, posiblemente sea una mujer oscura. Si la ha visto de rosas y todo eso, pues ya sé, yo voy armando su personalidad. ¿Se acuerda cuando hablábamos en Raven de clase? En clase, perdón. Raven tiene una personalidad, el chico bestia tiene una personalidad, Starfire tiene una personalidad y claramente eso se ve en los colores que utiliza, la carta de color del personaje. Entonces vaya trabajando en hecho, me parece interesante. ¿Listo? Bien. Vayan dándole ahí y ya continuamos. Tienen trabajo que hacer, entonces, a ver, para que nos quede claro. Fernanda, pues, a desarrollo de personajes, desarrollo psicológico, desarrollo físico, se escribe primero y después con base a la escritura se desarrolla el concept art del personaje, ¿no? Y César, que va más adelantado, pues entonces seguir trabajando con el personaje. Carta de color, posibles vistas, un estudio de personajes, se llama eso. Entonces, de frente, un tres cuartos, algunas, algunas posiciones o expresiones de rostro para, pues para hacer crecer, para enriquecer lo que es el diseño del personaje como tal, ¿cierto? Y recuerde que también tiene que pasar al antagonista, que es el monstruo. ¿Listo? Entonces, adelante, muchachos. Bien, muchachos, esto era lo que les quería mostrar, casi no lo encuentro, con base a lo que venía hablando, ¿no? Que es la forma en la que adaptamos elementos de nuestro entorno, elementos, por así decirlo, comunes, llamémoslos comunes, y cómo sus elementos se transforman con base al espacio y el tiempo en el que se desarrolla nuestra historia. Esa importancia del espacio temporal que hace que nuestra narrativa tenga sentido. Entonces, pues lo que vemos aquí arriba, pues es un cooler, un bisturí normal, ¿no? Que nosotros conocemos. Tiene aquí su dispositivo, su botoncito, pastilla, como sea, que me ayuda para poder sacar el filo del bisturí, su cuerpo como tal, la cuchilla, obviamente, y nada, y el canal donde eso transcurre. Este es un dibujo, bueno, es un buen ejercicio, porque no solamente me sirve como guía para dibujar, por así decirlo. Perdón, o sea, no solamente como por dibujar y que me quede igualito, sino que me sirve como una guía para conocer la estructura de un elemento y que ese elemento yo después lo pueda transformar. En estos momentos lo que yo hice fue una propuesta de un bisturí enfocado hacia el futuro, por así decirlo, en donde tengo mi explicación para cada cosa. Entonces, por ejemplo, hice un bisturí mucho más corto, con base a que pensé que si esto fuera un elemento que tuviera que cargar alguno de mis personajes, Nick Neptuno, por ejemplo, o Andrómeda, debería ser algo que fuera cómodo de cargar, que no fuera muy engorroso. Entonces, prácticamente está diseñado para que, pues, quepa en la mano, que sea, digamos, un elemento que sea, que se acomode a la palma de la mano, de puño, por así decirlo. Así que es mucho más corto en su cuerpo, ¿listo? Tiene aquí estos dispositivos, uno, dos, tres, cuatro, que es un dispositivo, vamos a llamarlo así, digital, que me va a servir para sacar o esconder la cuchilla, ¿no? Entonces, este dispositivo de acá viene a reemplazar este de acá, que es obviamente mucho más mecánico, por algo digital, ¿cierto? En este caso, bueno, este es un bisturí, aunque tienen un dispositivo aquí que también es como una especie de seguro, que sirve obviamente para detener la cuchilla, que no salga más o algo así, bueno, lo que se entiende por un seguro, que lo represento yo aquí en este botoncito, digamos que sería un botoncito como de on-off, ¿cierto? Que me serviría para mantenerme mi cuchilla en su posición o simplemente que el dispositivo funcione o no funcione. Y claramente está la cuchilla, bueno, esta cuchilla es una cuchilla más láser, por así decirlo, o eléctrica, qué sé yo, no es la cuchilla normal, sino que se adapta, o sea, a lo que es en este caso el futuro donde se desarrolla mi escena. Y bueno, es más o menos la explicación que tengo de un curer. Si ven, es algo tan simple como el bisturí que conocemos, ¿cierto? Que llega a transformarse en este dispositivo, pero esa simplicidad es la que hace, los detalles es la que hace, que enriquece las formas, ¿listo? Obviamente sus historias, las dos historias de ustedes transcurren en un presente que ya conocemos, ¿cierto? Pero de todas maneras se le puede ir agregando estilo, ¿cierto? Yo me imagino la escena del callejón, por ejemplo. Me gustaría ver un callejón de verdad definitivamente muy oscuro, muy propio, para definitivamente que un monstruo aceche entre las sombras. Búsquese unos referentes bien interesantes, César. Ahí sí que le vale imitar, ahí sí que le vale copiar callejones y cosas así por el estilo, de fotografías que vea o ilustraciones, para poder sacar ese proyecto adelante. ¿Listo? ¿Se acuerdan que les mostré el trabajo de un alumno que se fue a la Candelar y tomó fotografías? Eso también me parece que podría ser muy importante e interesante para cualquiera de los dos. Salgan a la calle, tomen fotografías de entornos de donde se va a desarrollar su historia. Traten de emular o posiblemente, ¿por qué no? Dibujar encima para hacer un retoque fotográfico, un retoque digital en Photoshop. Y bueno, y ahí podrían enriquecer mucho más el asunto. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes? Bueno, muchachos, andan por ahí, me imagino. Entonces viene este asunto, ¿no? Bueno, terminamos, bueno, ya ahorita nuestra clase de esta semana, nuestras clases de esta semana. Viene sábado, viene domingo, viene lunes festivo y nos volvemos a ver en la universidad el día martes 10 de la mañana. Vamos a aprovechar el tiempo de trabajo. Vamos a aprovechar este tiempo que viene, ¿cierto? Entonces ustedes tienen obviamente unas tareas por ahí pendientes, que es el diseño de personaje como tal. Para el día martes, quiero que los personajes, el principal, el secundario o el enemigo, llámenlo como quieran, quiero ya tener la carta de personajes lista, ¿no? Esa carta de personaje incluye mi personaje en sus diferentes vistas. Puede ser una vista frontal, una vista tres cuartos, como se ve. Algunas posiciones de, perdón, unas expresiones de rostro. Y obviamente su carta de color para los dos personajes. Estas cartas, estos resultados, obviamente son con base a lo establecido en su perfil psicológico y físico, que obviamente también me van a adjuntar. Entonces vamos armando nuestros personajes y nuestras cosas de esta forma. Además de eso, deben ir, o sea, después de que vayan terminando esto, esto es un trabajo de un día, juiciosos. También vayan escribiendo su historia como tal. Vayan armando su historia. Pues bueno, ahí César me contaba al principio, nos leía a todos su historia. Entonces esa historia después, ¿cómo la voy a representar en viñetas, no? Entonces, bueno, de lo que me acuerdo decía, la noche se va a volver, perdón, el día se va volviendo oscuro y todo eso. Entonces, ¿cómo represento, por ejemplo, yo eso en una viñeta? Como les mostraba el día de ayer, en una especie de guión técnico. Entonces, ¿qué plano voy a utilizar para mostrar ese plano? ¿Qué tipo de plano o qué tipo de angulación de cámara? Profe, ¿eso está en la plataforma o...? No, ¿quieren que lo suba? Si quieren, lo subo. El guión, sí, sí, sí. Listo, entonces ya mismo lo hago. Les subo esos ejemplos. Les voy a subir uno de unos... Permítame un segundo. Andresito, espera un momentico, yo termino aquí de dar una instrucción y sigo. Entonces, ya ahorita subo esos archivos a la plataforma, muchachos, y continuamos. Permítame un segundo, por favor. Entonces, pues yo doy por terminar aquí la sesión. Como les digo, ya subo esos archivos. Entonces, tenemos tareita para el día martes. Por favor, las tareas son para hacerlas. ¿Listo? Entonces, que el día martes no tengamos sorpresas. Señor. Listo, chiquitos. Entonces, nada. Feliz fin de semana. Nos vemos. Igual, profe. Vale. Salud. Buen día.